Muchos se alejaron cuando empecé, muchos traicionaron cuando avancé Después tanto esfuerzo yo coroné con mi familia y solita avancé Y se miraron todo aquel que siempre a mí me decía que era mi hermano Comió en mi mesa, le di mi mano y me traicionaron Sola me dejaron y cuando coronó todos se acuerdan que son mi hermano Le di mi apoyo, amor ponte las peores solas, yo me quedé, me apoyó mi mami Y avancé todo por ella, no corté el broche, no vivo en la fama ni de la mona Y siempre humilde, usted sabe don y yo no le bajo a este colín, algo exclusivo Dame la glory, me acostumbré a que se me viraran, se me fue hasta el que yo menos pensaba Vivía en la sola, mima y sin nada, nadie apoyó cuando necesitaba Salía adelante crucificada y lo que tengo dio a mí me lo enviaba Mientras usted la envidia lo mataba, subiendo el flow, soltando las alas Me puse firme, firme para el gol, firme pa'l envidioso, el amarillo aquí no hay rencor Muchos giles se me viraron, dejaron que me ahogaron el pantano, pero para las promos andan to' como gusano Diosito me bendice de estos giles mal hablados y ahora no les da ni siquiera pa' un helado Ahora todo es distinto, ahora todo se reveló, las piezas, las ajedrez, ahora las cambio yo Y de que yo me pego, eso te lo juro por Dios A minuto 90, Mara Ignacia me atorgó No me olvido, quien me ayudó, quien dio la bendición Quien me apoyó, quien para adelante tuvo la visión Solo ellos saben todo el esfuerzo que puse yo Y le doy la gracia al que la ficha por mí apostó Muchos se alejaron cuando empecé, muchos traicionaron Cuando avancé, después tanto esfuerzo Yo coroné con mi familia y solita avancé Y se viraron Todo aquel que siempre a mí me decía que era mi hermano Comió en mi mesa, le di mi mano y me traicionaron Sola me dejaron Y cuando coronó, todos se acuerdan que son mi hermano Yeah Amar a Ignacia, pa' la envidiosa Ya tú sabes, la del flow violento Dímelo Seba Adiós 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 Adiós